Un búho gigante se pasea en estos días por colegio civil. La marioneta es manejada por los artistas de la compañía canadiense Lavocracboom, invitados este año a la Feria Universitaria del Libro UALR. El espectáculo llamado El Hambre del Búho busca cuestionar a los espectadores sobre la vida. Podemos preguntar a las niñas, ¿qué hace la vida? ¿Es solo movimiento? ¿Es solo partes? ¿Difrentes partes? ¿Qué hace algo vivo? Necesitamos preguntar preguntas sobre qué nos hace humanos. El show es interactivo y permite a los niños acercarse a la marioneta. La marioneta se presentará dentro del colegio civil este viernes a las 11 horas y el sábado saldrá a la explanada a las 12 y 4 de la tarde. Después, este búho volará de regreso a Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias!